¿Está Guillermo? Bueno, ahora en breve leemos el comunicado, vamos a hablar con el referente del peronismo, ex candidato a presidente y también ex secretario de Comercio. Guillermo, ¿cómo va? Buenos días, la autor te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Igualmente, Guillermo, ¿cómo transitaste o cómo analizás, mejor dicho, estos 100 días que se han cumplido esta semana del Gobierno de la Libertad Avanza? A mí me parece que el presidente está perdido, ¿no? No tiene mucha idea de lo que quiere hacer. Ha desordenado el aparato productivo de una manera tal que ni Alberto Fernández hizo esta broma de la Libertad. Mirad que ese Alberto Fernández fue malo, ¿no? Pero este es una cosa increíble. Está llevando a la economía a una represión. Hace más de casi 100 años que la Argentina va a estar en la represión. Esto en la época del 30, allá en el 1980. Para quien está en su casa, ¿qué quiere decir los papeles del tesoro? Que anden bien. Los bonos, los bonos, los bonos del tesoro, los papeles de deuda del tesoro. El tesoro cuando se endeudaba, toma plata y da un papel. Llámalo pagaré, bono, llámalo como quieras. Son bonos. Como cualquier deuda. En su época, cuando estaban patas, firmabas un pagaré, te pegabas mercadería, firmabas un pagaré. Bueno, esto en vez de pagaré se llama bono, pero el concepto es lo mismo. Es un instrumento de deuda. Algo que certifica que el Estado te debía a vos. Bueno, eso se llama bono. ¿A qué le atribuís que haya un gran porcentaje de la sociedad todavía que siga diciendo que hay que hacer el esfuerzo, que hay que tener esperanza? ¿Qué está pasando eso? No sé a qué gran porcentaje de la sociedad. No, digo, se sigue, se sigue, se sigue viendo algo. Quizás no, 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 no se pueda medir exactamente, pero a lo que voy también es que hay un descontento con los gobiernos anteriores que por ahí siguen sosteniendo al presidente e inclusive hay gente que la está pasando mal y que por ahí tiene un nivel de antiperonismo tan fuerte que es capaz de seguir pasándola mal para que no vuelva el peronismo. No, por eso, pero no sé qué porcentaje de población pensás vos que está acompañando este. ¿Cuánto estás hablando? ¿Un 42%? ¿Qué porcentaje tenemos? No, no, se ven que en las imágenes baja, pero sigue siendo un poco alto, sí, un poco así te diría y yo te, el 30% del núcleo duro está ahí firme todavía, es lo que yo por lo menos percibo. Sí, está bien, estoy de acuerdo con vos, hay un 25, 30% que sigue acompañando, pero no es un alto porcentaje, es el porcentaje de votos que sacó, no sé si es antiperonismo o no. Creo que están enojados con algunos sectores que integran el peronismo, pero no sé si están enojados con el peronismo, ¿no? Porque esos sectores que integran el peronismo, que algunos llaman kirchnerismo, en realidad no están enojados con el gobierno de la década ganada. Me parece que están más enojados, no están enojados con Kirchner, ¿no? Vos cuando separás la paja del trigo te dicen, no, Kirchner hizo un buen gobierno. En todo caso están enojados con los últimos años de Cristina, cuando vino Kicillof, tanta historia de hablar del Estado, tanto hablar del Estado, todas esas pavadas del discurso progresista, digamos, pero no los veo enojados con nosotros los peronistas, no es lo que yo veo en la calle. Guillermo... No, incluso hay muchos que te dicen, bueno, hay que volver al peronismo, ¿no? Esa porquería que tuvimos con Alberto, que no fue peronista, o sea que no es lo mismo, ¿está bien? No los veo enojados con el peronismo. Yo no los veo antiperonistas, no hablan mal de Perón, no hablan mal de Kirchner. Yo los veo enojados con el peronismo, no sé por qué vos decís antiperonistas, pero bueno, qué sé yo. No, 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 ahí te entendí, vos lo separaste y dijiste lo que se llama kirchnerismo, quedó claro el sector que... Están enojados con estos progresistas, con Kicillof, con los Moró, con todo eso, con Alberto, pero eso no fue peronismo. De todas maneras. Ahora, ellos quieren esconderse en el peronismo, bueno, pero Alberto no hizo ninguna de las políticas que nosotros hicimos en la década ganada. Esa es la verdad. Guillermo, ahí lo mencionabas a Kicillof, se viene reiterando en tus comentarios, pero Axel Kicillof ganó la elección, o sea, fue reelecto en ese sentido, no hay tanto enojo. O vos lo hablás más a nivel nación. No, yo lo hablás de nivel nación, yo con Kicillof gobernador no tengo ningún inconveniente, yo lo voté. Tiene que dedicarse a gobernar, tiene que terminar con esa tontería de que sea el líder de no sé qué cosa. Yo una vez me crucé con un ministro de él que decía líder, Kicillof lidera a los gobernadores, yo le dije, no lidera nada, no lidera ni siquiera la provincia de Buenos Aires en el peronismo. Ahora, que sea gobernador, que sea un buen gobernador, que haga bien las cosas. Que se dedique a eso, se dedique a gobernar, en todo caso, si quiere conducir algo que conduzca al progresismo. Pero en el peronismo es un extraño, Kicillof. En el peronismo es un extraño. A ver, hablabas recién de peronismo. ¿Qué expectativa tenés con lo que va a pasar el viernes con el Congreso y si vas a participar activamente de ese suceso? No, no. Ahí lo que va a pasar el viernes es el Congreso del Partido Justicialista, no del peronismo. No hay que confundir. El Partido Justicialista era herramienta electoral en su momento única del peronismo y ahora hay muchas. Yo soy presidente del principio de valores, escuché todo su partido, Rodríguez Sáenz el suyo, Moyano el suyo. No te olvides que el Partido Justicialista lo condujo Alberto Fernández, que es socialdemócrata, ¿no? El Partido Justicialista le entregó a la socialdemocracia el partido. No es Robert Raffal. No es Robert Raffal. Bueno, ahora está pagando las consecuencias. Lo que vos tenés es la reorganización del Partido Justicialista, le van a aceptar el pedido de licencia a Alberto. La licencia, sí. Harán alguna comisión para que hable con el resto de los compañeros. Y ahí nos iremos encontrando, pero nos vamos a encontrar en el movimiento peronista, no en el Partido Justicialista. O sea que no vas a formar parte de lo que pueda llegar a ser el PJ de acá en adelante. O sea, no es algo que te preocupe, sino lo que engloba al peronismo. No, no, no. De ninguna manera. Claro, claro. El peronismo va a recuperar su etapa movimentista, que era etapa revolucionaria del peronismo. Era etapa placentera del peronismo. No es esta etapa partidocrática. Esto salió mal. Esto no está bien. No está bien lo que hicieron. No está bien. No, no está bien. Como decía Perón, hubo una serie de infiltrados. No lo hicieron a la fuerza, ni se metieron. Pero nosotros no somos progresistas, no somos socialdemócratas. No, eso es otra doctrina. Esa es una doctrina europea. Moroz puede ser que sea progresista, Kicillof, qué sé yo. Pero no. Vos no te olvides que Kicillof era opositor a Kirchner. O vos no te acordás de esa etapa. No, no, no me lo acuerdo, sinceramente. Eh, bueno, bueno. Ese es el problema. Kicillof recién entra en el gobierno, porque el peronismo es generoso, en el 2011. Pero hasta el 2011, 2010, fue opositor. Yo te diría que Kicillof nunca votó a Kirchner. Habrá que preguntarle alguna vez. La verdad es que nunca le hice esa pregunta. Se lo voy a hacer. El día que lo vea, se lo voy a preguntar. Yo creo que él, en el 2003, votó a la Carrió. Y después, deben haber... Bueno, él votaba en Capital. Pero si no estaba este chico que era intendente de Morón. ¿Está bien? Que te acordás que fue por fuera de... Kirchner encabezaba una lista y Sabatela encabezaba otra. Sabatela. Claro. Encabezaba otra. Por eso ganó de Narváez. ¿Te acordás que ganó el colombiano? Bueno, así que yo no sé si votó alguna vez a Kirchner. Habrá votado a Cristina, pero no sé si votó a Kirchner. Entonces, ahí hay que separar doctrina y amistad. Después podemos estar juntos en un frente electoral. Pero para gobernar, Perón decía que hay que gobernar con la doctrina. Y Alberto Fernández gobernó con la socialdemocracia. Y hay que volver a un gobierno peronista. Que, obviamente, tiene que ser integrado por muchachos peronistas. Saliendo de lo que es el PJ, ¿a quiénes ves como líderes del movimiento? Eso va al final. Eso va al final. Eso lo hacen los radicales. Los radicales primero piensan en la persona y después en la estructura y en los compañeros. Nosotros vamos de abajo para arriba. El peronismo es verticalista. Pero la dirección en este momento es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Los hombres van a venir al final. Los hombres, las compañeras van a venir al final. Dejen que el peronismo florezca. Hay que dejar que el peronismo... El peronismo sabe organizarse de abajo para arriba. Ahora, yo te entiendo a vos. Vos no te acordás la época que Kicillof no era oficialista, que estaba en contra de Kirchner, y tampoco viste al peronismo en su fan movimentista. No te das cuenta lo que es. Yo te digo, el peronismo es un movimiento... Y enseguida empezás a hablar del partido justicialista. Porque no vieron el movimiento revolucionario ustedes trabajar. Y eso es como comer, se aprende por imitación. Entonces, como nunca vieron, ahora van a empezar a ver al movimiento que no necesita trabajar. Entonces, uno lo que les pide, nada más, que tengan paciencia y que miren, como una película, miren, presten atención a lo que empieza a pasar abajo. Presten atención a cómo se van organizando las mujeres, los técnicos y profesionales, los empresarios, los jóvenes, el movimiento obrero. Escuchen a los dirigentes sindicales. Escuchen a los empresarios. Escuchen a las mujeres. No saquen conclusiones apresuradas pensando que las saben todas. Las mujeres, escuchen, no confundan al partido justicialista con el movimiento peronista. El movimiento peronista es muchísimo más grande que el partido justicialista. Fíjense lo que está pasando en los barrios. Cómo se abren las unidades básicas, cómo se encuentran, cómo los muchachos se encuentran en las plazas, en las esquinas, cómo se empiezan a hacer los actos. Precisamos todavía 60 días. Precisamos 60 días de organización. Después vas a tener el plan de gobierno, y después volvés al gobierno cuando Dios quiera, porque esto es un desastre. Ahora, vos te imaginás, el peronismo desorganizado sin un plan de gobierno, lo que se está haciendo es construyendo esas dos cosas. Entonces el pueblo dice, bueno, este es un desastre, pero los radicales están todos peleando entre ellos, no se entienden lo que quieren, y el peronismo está todo desorganizado. Hay que darle tiempo para que se organice. Bueno, en eso estamos. Guillermo, tenemos que finalizar porque ya son las 9 y se viene Maldita Suerte, que es el programa que nos sigue. Si querés, en unos días hablamos un ratito más largo, desde más temprano, si te parece. Dale, con mucho gusto, gracias por tu llamado. Un abrazo grande y que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Pasaba Guillermo Moreno por Mil Cosas a la Vez. Nos estamos despidiendo. Bueno, me quedan.